No sabía que había tantos trenes llegando a la estación de San Francisco. ¡Abuelo! ¡Este tren puede llegar a Los Ángeles en menos de dos horas! ¡Guau! ¡Es rápido! ¡Volveremos para cenar! La pregunta es, ¿llegaremos con o sin tu primo? ¡Ja, ja! ¡Claro! ¿Firmaré a su perro? ¡Oye! ¡Ese es el niño alienígena de las noticias! ¡Joy! ¿Qué es tu color favorito? ¡Es pizza! ¡Oye! ¡Conviértete en ese rojo grandote! ¡Ja, ja! ¡Así es! Ben es mi nombre y Sergio es alienígena, ¿se es mi juego? ¡No sabía que tenía fans! Ok, puedes parar. ¿Y podré? O sea, tenemos responsabilidades con mis fans. Eso es debatible. ¿Debatible? ¡Wen! ¡Esta gente me ama! ¿Qué tiene de malo dejarlos alabar un poco a un héroe? Ni siquiera te conoce bien. No dejes que tu orgullo te domine. El orgullo lo es todo, Gwen. Así es, como sabes que eres una estrella. A ver, no es necesario discutir. Disculpe, señor. ¡Oye, abuelo! ¡Ese hombre se metió a la fila! Tranquilo, Ben. Seguro solo está muy emocionado. Ah, parece que necesita ayuda. No todos están tan a la moda como su abuelo. Ah, disculpe, señor. Tranquilo. Estas máquinas pueden ser muy complicadas. Si usted quiere, puedo ayudarlos. Solo tiene que... Ah, es un robot. ¿Ven? Parece que son robots de vapores mil. ¡Eso es mine! Ay, nunca me acuerdo. Bueno, no hay razón para mantener la farsa. Mis autómatas se encargarán rápido de ustedes. Ah, ¿con que quieres algo rápido? ¡Ahí se va! Estos robots no se encargarán rápido de nada desde ahora. ¿Cómo te atreves a menospreciar a mis hermosos soldados? Ah, digo lo que veo. Para un tipo atrapado en el pasado, es saber que no puedes recordar lo bueno que soy para destruir cosas. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Es como un! Me vendría bien una mano. No quiero acabar en toda la diversión. ¡Vamos, equipo de guisar! ¡Tú, manco! ¡Mira lo que has hecho a mis hermosos soldados reloj! ¡Debes respetar la grandeza de días pasados! No voy a soportar ser tratado de tal manera indigna. Parece que tus latas de estaño expiraron. ¡Cerdiste de nuevo! Probablemente arrastrarte de nuevo a tu agujero. Lo que necesitas, muchacho, es ser considerado responsable por este comportamiento impropio de un caballero. ¡Me has obligado a mostrarte el guante! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ven. Te han desafiado a un duelo. Sí, el sabio y arrugado vejete está en lo correcto. ¡Grosero! Yo ya lo vencí, abuelo. Bueno, los duelos no son realmente sobre practicar habilidades de la vida real. Son más sobre orgullo y alarde. ¡Mis dos cosas preferidas! O podríamos irnos. Ven, no sé si esa sea una buena... ¡El derecho de alardear solo es para mí!